La Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Celedón insta a los jóvenes a inscribirse para formar parte del programa empleado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este momento están abiertas dos opciones, técnico especializado en alimentos y bebidas y técnico especializado en cocina hotelera. Los requisitos a cumplir son ser mayor de 17 años, pertenecer a una familia de escasos recursos económicos, tener el noveno grado aprobado y contar con deseos de superación. Los interesados tienen que presentar fotocopias de la cédula de identidad, del título y la ficha de información social del Instituto Mixo de Ayuda Social. La inscripción se hará los días 25, 27 y 28 de febrero, de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Para más información pueden llamar al número telefónico 27710390 a la extensión 222.